qué pasa gente cómo estamos bienvenidos a un vídeo más chicos hoy os quiero tener un vídeo diferente hoy me dio por venir a visitar a mi mujer y muchos de vosotros me habéis pedido que os enseñe cómo es el nuestro emprendimiento aquí en el mosteiro y quiero decir que estamos aquí en el giralúa voy a un vídeo se va a tratar de mostraros el nuestro emprendimiento aquí que es el giralúa que este año hacemos 10 años ya con con la pensión tengo el sol justo de frente no sé cómo se va a ver pero vamos a ir subiendo las escaleras ahora mismo el campo está un poco seco está seco pero vamos a hacer una panorámica para los que me decís qué coño que está que esta isla no es verde pues mira lleno de árboles de frutales de plataneras esta es una de las por no decir que está la zona más verde que tiene que tiene la isla de fuego estamos en las zonas altas de mosteiro y como como habéis visto en otros vídeos pues esta zona incluso por detrás de la montaña sigue siendo verde y donde están los mayores cafetales que tiene que tiene el país vale hay cafetales desde aquí hasta arriba y pasando esa montaña hay cafetales hablando de cafetales ahora lo que venía caminando de la carretera aquí pues me encontré con un vecino lo pusimos al día y me dijo que después me traía un kilo de café justamente hablando del café que es meter un kilo de café sin torrar para para casa para que veáis lo buena gente que la gente aquí ya estamos entrando vamos a hacer un pequeño tour que por lo que veo mi mujer está limpiando tenemos turistas aquí hoy no sé si están o no y supongo que está limpiando una habitación porque tenemos otra reserva para hoy esta es una pequeña zona que tenemos para los turistas que se sientan aquí y pueden estar mirando la todo el paisaje que tenemos pero no estamos estables para que veáis cómo se siente uno sentado aquí con su cervecita con su vinito y mirando esta pista y este es el barrio de monte barro vale es el barrio más cercano que tenemos nosotros aquí son donde tenemos las habitaciones que por cierto ahora no voy a entrar por si acaso mira que está a mí y bueno marcha una guardiada por aquí aquí sería la entrada del restaurante pero muestra la entrada por el exterior para que veis la pista que tenía desde aquí unas pistas a todo lo que es este es el barrio de mosteiro atrás aquí el barrio de supango y luego siguiendo para allá donde yo tengo nosotros tenemos la casa no se ve de aquí pero es pasando por allá bueno incluso de aquí se ve el comienzo de se ve el comienzo de la pista de aterrizaje que sería por ahí donde hice el vídeo el otro día esto es un mirador que tenemos aquí por qué se suele juntar la gente por las noches aquí como no hay contaminación lumínica pues cuando te lo dejas despejado se ve esto que te cae en esta zona de aquí donde hacemos la fiesta y aquí no sé si se verá esta zona de aquí y esta zona de aquí donde tenemos el cantinho pero tenemos pero no lo hemos entregado pero claro estaba en plena bajada de de la gente que venía caminando hecha de las caldeiras tenían que parar ahí obligatoriamente porque era donde los cogían los taxis bueno si se verá gente subiendo ahí con la burro míralos ahí aquí yendo a trabajar al campo ahora chicos pues se me acaba de que no se me acaba de apagar el teléfono por el tema este de que tengo mucho que hace mucho calor acabo de mirar ahora la pantalla está del móvil que te dice los grados que hay estamos a 32 grados cojones claro que pasó el se me petó se me petó la el móvil y no pude seguir grabando he estado esperando un poquito aquí arriba a que se a que se enfriara venga vamos a bajar al bar y así lo enseño pues chicos así está el bar vale yo no voy a engañar ni os voy a decir coño que está todo limpio mi mujer está limpiando y para que veáis que os cuento cómo es la la vida aquí todo esto que veis son flores que porque mi mujer también es decoradora como he dicho en otros vídeos y está preparando una boda para para el día 27 y como veis no afecta en nada el funcionamiento del bar aquí tenemos dos mesas y aquí no creáis que los clientes que tenemos son caboverdianos bueno los turistas igual pero aquí les importa un carajo como veis todo esto en español sería imposible rectifico no es que a la gente le importa un carajo pero si es que entiende del trabajo que está realizando vale si es que esto no es todos los días esto es algo esporádico de la boda que tiene mi mujer está preparando pero es que hago la rectificación vale porque eso no es mal no es que le importa un carajo pero entienden el el trabajo que hacen que eso es lo que hace la moraveza que tiene Cabo Verde de que te ame querer la gente aquí bueno vamos a disfrutar del cafecito que me ha hecho mi mujer con este pedazo de vista que bueno vamos a echar un poquito por aquí estamos en la terracita vale esto es lo bueno que tenemos vale la tranquilidad que tenemos por la situación en la que nos encontramos nosotros no tenemos una afluencia de gente vale no tenemos un volumen de gente que tú digas coño que venga a consumir nuestro espacio por eso mi mujer está haciendo lo que está haciendo vale quizás si estuviera en otro sitio tenemos un trasiego de gente pues no se podría pero aquí más que nada la gente que viene viene por la noche en esta casa tenemos los turistas pero los turistas vienen desayunan y se van a caminar se pegan las caminatas por aquí por aquí aquí hay varias rutas de senderismo y están todo el día todo el día por ahí vienen desayunan normalmente desayunan y cenen aquí con nosotros el almuerzo suele ser de que los que hacen senderismo les preparamos un lanche y ellos almorzan con el lanche que les preparamos y luego vienen y cenan o se van por la mañana vienen al mediodía comen y después se van otra vez pues chicos este es nuestro humilde bar como digo antes no os fijéis porque esta no es la forma normal que está normalmente ahora es porque está con el tema de mi mujer que está con la decoración pero que así no está normalmente me refiero a que está como un bar normal y corriente así como pueden estar las mesitas aquí más ordenado y demás pero aquí siempre es que mi mujer tiene más espacio para trabajar como veis es un bar humilde pero que ahora que lo está hablando con mi mujer ya vamos a hacer en diciembre vamos a hacer 10 años con el bar y una curiosidad que tenemos aquí que esto se le ocurrió a mi mujer es la con la raíz de de la planta de café pues hizo la los candeladros la verdad que son espectaculares con un artesano de aquí idearon la forma de hacer los candeladros con raíces de café mi mujer siempre rectificando lámpara es verdad tiene razón yo dije candeladro y son lámpara pero la verdad que quedan de quedan de puta madre y chicos y de esta forma ahora que nosotros lo tenemos aquí de decoración es como mandan el café para afuera de Cabo Verde vale esta es la marca de café que trabaja aquí fue Coffee Spirit y esta es como la forma que tiene que mandarlo bueno chicos vamos a enseñaros las habitaciones antes de que venga el turista vamos a ver esta es la entrada vamos al baño simple aquí tenemos chicos estos son platos que nos han mandado turistas que después cuando llegan a su país nos mandan los platos de de su país vale tenemos decoración típica de aquí tenemos dos cuartos vale solo tenemos dos cuartos en el Giraluba aquí tenemos un turista que fue a caminar y este es el cuarto que tenemos preparado para el turista que va a venir ahora bueno solo es una chica que va a venir ahora siempre tratamos de tener decoración típica de aquí vale tenemos dos cuartos el otro es igual a este vale tenemos dos camas una de matrimonio y una de individual tenemos alojamiento tenemos capacidad para seis personas son habitaciones simples vale tampoco que esperéis lujos pero son habitaciones simples y la gente flipa vista de fuera y demás vamos y cerramos que no quiero como veis las vistas que tenemos es lo más que que le gusta a la gente las vistas y la comida ponemos baja de comentarios y decirme que os parece vale este es nuestro emprendimiento que justamente hacemos 10 años este año mirad al peque que viene solo el peque que viene solo ven peque hola peque mira tú que viene de la guardería mirad el pateo que se pega que viene desde allá desde allá de la donde está la subida hasta aquí viene el pobre caminando solo y chicos para acabar el vídeo quiero mostraros mirad lo que nos han vecino que lo dije antes que nos iba a regalar ya nos trajo el café y nos trajo café y esto es café de rato vale el café este que habéis suelto este de aquí este es café de rato dicen café de rato porque es café que cae en el suelo y que se lo ha chupado a ver espera un momento que mi mujer va a dar aquí clase maestra café de rato mi mujer va a dar la ilustración de lo que es el café de rato porque me quiere corregir en todo a ver que es café de rato no a ver café de rato a ver normalmente en el mes de marzo el café siempre hay una pequeña lluvia entre final de febrero y comienzo de marzo hay una pequeña lluvia que es la que amarela el café el café volta más rojito más dulce el ratiño pequeñito sube la planta se coge la uva la muerde y se toma el líquido de dentro que realmente es bien dulce entonces evidentemente es cuando lo chupa pesa ya no pesa y se cae y este es el resultado o sea él se chupa el líquido que está dentro de la uva y lo deja así de sequito pero no se come la cáscara solo se chupa el líquido la cáscara se seca y el café se cae al suelo al caerse como está seco se abre y se quedan las dos partes por eso es café de rato el rato lo chupa dentro de las plantas no en el suelo es café de rato el sabor es más intenso que el café de uva nunca te costará sin saber nada nuevo y los que sois hombres me entendéis verdad chicos lo he dicho vale ya voy yo un vídeo mostrándolos el giralúa mañana os pondré una entrevista que ha hecho mi mujer hemos estado más de una hora hablando vale yo quise meterlo en este vídeo pero es que nos hemos pegado hablando 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 nos hemos pegado una hora hablando y entonces vamos a dividir el vídeo 2 este vídeo los enseño el giralúa y mañana os pondré un vídeo una entrevista con mi mujer que nos hemos pegado una hora hablando justamente como dije antes este año hacemos 10 años con el giralúa y coño quise contar hacer una entrevista de todo lo que había experimentado mi mujer desde el comienzo hasta ahora creo que es muy interesante para todas vosotras que queréis pedir a invertir aquí a Cabo Verde nada mejor que mi mujer que os ha contado sus experiencias empezando un negocio desde cero y sin tener ni puta idea de la profesión así que venga chicos hasta el siguiente vídeo esperamos que lo cojan de acá en el comentario que te lo pareció y nada hasta el siguiente